Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo No sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo Así que ando en acera, rompiendo barreras, cruzando fronteras y un mundo de fieras, guerreros de calle Me quiero hacer luces en la oscuridad, dos almas destinadas a salir de la clandestinidad Soy culpable por no callarme lo que siento Soy culpable por no querer retroceder Soy culpable porque aunque diferente pienso necesito argumentos pa' prevalecer Soy culpable por no callarme lo que siento Soy culpable por no querer retroceder Soy culpable porque aunque diferente pienso necesito argumentos pa' prevalecer ện Valentina Soy culpable por no querurning la colored molde Soy culpable por no querer retroceder Yo no sé si es tu hijo, yo no jefe Yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es tu hijo, yo no sé Jajajaja Calle guerreros de la calle Almantina Campeando la acera, rompiendo barreras, cruzando fronteras y un mundo de fieras, guerreros de calle C'estis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.